Dice, una empresa tras realizar el balance anual y observar que ha obtenido importantes beneficios, decidió asegurar a sus 32 empleados con un ordenador portátil para cada uno. Muy bien. Este regalo lo ha supuesto a la empresa un coste total de 22.040 euros. La empresa ha elegido un modelo valorado en 835 euros para los jefes. Y un modelo con un coste de 640 euros para los operarios. ¿Cuántos jefes y cuántos operarios hay en la empresa? Entonces esto lo podríamos hacer con una ecuación o con un sistema. Yo prefiero hacerlo con un sistema y poner dos incógnitas. Yo lo veo mejor. Entonces tienes que hacer una ecuación para los empleados. Y otra ecuación para el money money. ¿Cuáles son las incógnitas? Te lo preguntan en el enciado. X va a ser el número de jefe e Y el número de empleados. Y ahora quiero que me lo digas tú. De operario. De operario, perdón. Ahora quiero que me lo digas tú. La ecuación. X más igual a 32. Y 835 es. ¿Cómo? 835 es. Y 146 es igual a 32. ¿Hace falta que yo lo haga? Te lo dejo para ti que haga el sistema. ¿Vale? Agosto de todo. Gracias. Esclar.